Bueno, empezamos con el tema de las funciones lineales. La función de lineales va a ser el primer tipo de función que vamos a estudiar, incluyendo después las cuadráticas y las exponenciales. La función lineal es la más simple de todo, ¿verdad? La función lineal es una línea recta, pero bueno, esta tiene varias características y vamos a empezar con una que es la pendiente de una función lineal. Una función lineal, en general, se puede escribir de esta manera, ¿verdad? y igual a mx más b, donde x es la variable independiente. Independiente. Y m es la pendiente. Pendiente. Ok, el valor de b es el intercepto en y, pero ese lo vamos a ver luego. Entonces, vamos a ver qué es lo de la pendiente. Fíjense bien, nosotros nos podemos dar dos puntos en el plano cartesiano. Vamos a ver acá. Démonos dos puntos cualquiera. Démonos el punto 1,3 y el punto y el punto menos 2 coma menos 3. Obsérvese el punto A y el punto B. Por ese punto debe de pasar una recta, ¿de acuerdo? Por allí tiene que pasar una recta. Démonos una recta cualquiera. De la siguiente forma. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es la inclinación de esa recta. ¿De acuerdo? Si esa recta sube o si baja. ¿De acuerdo? Aquí lo voy a hacer más bonito. Ahí. Lo que a nosotros nos interesa es la inclinación de la recta. Y eso es lo que vamos a hacer. La pendiente nos va a determinar eso. Esa inclinación. Si la recta sube o si la recta baja. ¿De acuerdo? Para dos puntos cuales quieras. Y entonces vamos a encontrar ese número. Esa inclinación. Ok. Vamos a ver. Sea P1 y P2 dos puntos en el plano cartesiano tal que X1 es diferente de X2. ¿Verdad? X1 no puede ser igual a X2 sino no hay pendiente. Entonces el número M igual a esta fórmula. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 se denomina la pendiente de la recta determinada por esos dos puntos. ¿De acuerdo? La diferencia entre Y se le llama cambio o crecimiento. Y la diferencia en X se le llama el recorrido. A nosotros lo que nos interesa es el valor de M. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver. Démonos un ejemplo cualquiera. El que hicimos aquí en GeoGebra. Determine la inclinación o pendiente. determine la pendiente entre los puntos entre los puntos A igual a 1,3 y menos 2, menos 3. 1,3 y B igual a menos 2, menos 3. Vamos a ver. Menos 2, menos 3. Perfecto. Entonces encontremos esa inclinación. Encontremos esa inclinación. Bien. Recuerden que tenemos un punto 1 y un punto 2. ¿Verdad? Cualquiera puede ser el punto 1 y punto 2. Pero digamos de que este es el punto 1 A y B es el punto 2. Entonces la coordenada X1 X1 es igual a a 1 y Y1 es igual a 3. La coordenada X2 es igual a menos 2 y Y2 es igual a menos 3. Entonces sustituimos en la fórmula. Igual, perdón, a menos ok, menos 3. Entonces encontremos el valor de M. M es igual tracción a Y2 menos Y1 en el numerador. Esto sería Y2 es menos 3 menos 3 menos parte de la fórmula Y1 es 3. Y abajo nos quedaría X2 que sería menos 3 ok, Y2 es menos 3 y Y1 es 3 menos el positivo 3. X2 es menos 2 menos X1 que sería 1. ¿De acuerdo? Miren que aquí los negativos los voy a poner entre paréntesis pero igual va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo si los pongo entre paréntesis. Bueno, entonces ¿cuánto nos da aquí arriba? Nos da menos 6 menos 6 sobre menos 3 y esto es igual a positivo 2. La pendiente es positiva ¿de acuerdo? En este caso nos dio un valor positivo. Entonces si vemos eso acá en nuestra gráfica la recta que pasa por estos dos puntos la voy a volver a dibujar la recta que pasa por estos dos puntos tiene una inclinación positiva de positivo 2. ¿De acuerdo? Tiene una inclinación positiva de positivo 2. Démonos otra inclinación otros puntos. Sea el punto A igual a 1 coma 5 y sea B menos 1 voy a poner aquí menos 1 coma 5 y B va a ser igual al punto menos 3 coma 5 bueno este es el ejemplo 2 de pendiente ¿verdad? de una pendiente entonces la inclinación el valor de M sería el valor de M sería vamos a hacerlo acá aquí lo vamos a hacer sería M igual M igual fracción quiero poner esto aquí a la derecha pero no puedo ahí está M igual a vamos a ver podemos ver directamente quién es Y ¿verdad? este voy a llamar Y1 Y2 Y1 y Y2 A es 1 y B es 2 sería 5 menos 5 arriba 5 menos 5 sobre este es X2 sería menos 3 menos menos 1 entonces ahí está esto nos dio igual a 0 sobre menos 3 más 1 es menos 2 nos da 0 bueno este tipo de pendientes igual a 0 son pendientes llanas o pendientes planas ¿verdad? veamos cómo sería su gráfica aquí rápidamente cómo sería la gráfica los puntos son menos 1,5 1,5 y el otro punto es menos 3,5 menos 3,5 obsérvese los puntos cómo van a quedar estos están acá arriba los puntos quedan como planos queda uno en la por así decir en la misma línea horizontal lo que obtenemos aquí es una línea horizontal entonces a estas líneas horizontales diremos que su pendiente es 0 o si la pendiente es 0 los puntos que pasan por esa línea la recta pasa por esa línea es una recta horizontal bien entonces nos queda esta recta horizontal bueno veamos una generalización de eso de la pendiente positiva y negativa resulta que hay ciertas reglas una función si una función lineal ¿de acuerdo? la pendiente es positiva mayor que 0 es mayor que 0 diremos entonces de que la función va hacia arriba o crece ¿de acuerdo? el crecimiento es positivo si una pendiente es negativa si m es menor que 0 diremos que la función decrece el crecimiento es negativo si una función tiene pendiente igual a 0 obsérvese aquí igual a 0 entonces acá no hay crecimiento es una función diremos que es si m es igual a 0 que lo voy a especificar m igual a 0 m minúscula m igual a 0 entonces diremos que la función es constante ¿verdad? constante porque solo es un número ¿de acuerdo? si m es igual a 0 es como que yo tenga y igual a 0 por x más pongámoslo un número 3 entonces al anularse la x me queda que y es igual a 3 ¿verdad? entonces es una función donde solo consta de un número y si la función la pendiente perdón es vertical o sea no hay pendiente o decimos que no está definida veamos un caso rápido vaya por ejemplo tenemos el punto a igual a 1,3 y el punto b igual a 1,-2 si yo quiero encontrar la pendiente así rápido sería fracción los vamos a restar los y sería menos 2 menos 3 y los y los x serían 1 menos 1 entonces obsérvese que abajo me queda un 0 me queda menos 5 sobre 0 y eso no está definido no definido si yo grafico estos puntos se los dejo a ustedes de práctica graficar estos dos puntos a b vamos a obtener una recta vertical ¿de acuerdo? corta ok la ecuación punto pendiente fíjese bien notemos acá la ecuación punto pendiente es esta es una también la llamamos ecuación de la recta es cuando se nos da un punto por donde pasa la gráfica y ya se nos da el valor de la pendiente o sea que ya conocemos m o tenemos que buscar puede suceder ambas cosas entonces si ya tenemos el punto y tenemos m nosotros podemos encontrar la ecuación de la recta ¿de acuerdo? veamos un ejemplo 1 determine la ecuación de la recta con pendiente 4 y pasa por el punto por el punto menos 1, menos 4 bien entonces y en este momento ya se nos ha dado una pendiente ¿de acuerdo? y ya se nos ha dado también un punto un punto el punto se nos dan obvio las coordenadas ¿de acuerdo? y se nos dio el valor de la pendiente vamos a ver un punto acá y la pendiente aquí entonces encontremos a partir de esta ecuación de la recta donde x1 y y1 son las coordenadas del punto dado y m es la pendiente entonces la ecuación de la recta quedaría y menos la coordenada en y del punto dado en este caso el punto dado es en su coordenada y es y igual a menos 4 y la coordenada en x es x igual a menos 1 entonces ya tengo las coordenadas y el valor de la pendiente es m es igual a positivo 4 entonces ya tengo los valores que voy a sustituir en mi ecuación entonces sería y menos menos 4 igual a 4 positivo que es la pendiente por x menos menos 1 obsérvese que la x y la y esta x y esta y son variables esta x y esta y son mis variables entonces esas se van a quedar en la ecuación porque yo quiero llegar a una función lineal o una ecuación de la recta entonces aquí solo despejamos para y solo despejamos para y entonces nos quedaría aquí y más 4 igual a 4 positivo multiplicado por x más 1 entonces seguimos desimplificando quedaría nos quedaría y igual a menos 5 lo paso a restar bueno voy a multiplicar primero la parte de la derecha 4x más 4 menos 5 entonces la ecuación de la recta que voy a obtener sería y igual a 4x menos 1 esta es la ecuación de la recta obtenida bien esta es la ecuación de la recta obtenida en este caso no estoy graficando la recta ahorita no estamos graficando a menos que se pida pero no tenemos solo tenemos un punto lo que yo quiero ahorita esta es la ecuación de la recta hagamos un segundo ejemplo un segundo ejemplo 2 pero en esta vez nos vamos a dar dos puntos dado los puntos démonos el punto del primer ejercicio ya tenemos un ejercicio hecho vamos a darnos estos puntos aquí vamos a tomar estos valores entonces el primer ejercicio determinemos la pendiente bueno la pendiente también ya estaba dada ¿de acuerdo? si yo tengo dos puntos lo primero que queremos determinar es determinar la pendiente pero la pendiente ya la habíamos encontrado que era el número positivo 2 era el número positivo 2 entonces si ya tengo dos puntos ya tengo su pendiente entonces la pendiente de este ejercicio como ya lo habíamos hecho sería m igual a positivo 2 m igual a positivo 2 entonces hoy si ya puedo encontrar la ecuación de la recta ¿de acuerdo? este va a ser mi inciso A ahora quiero la ecuación de la recta que pasa por A y B por los puntos A y B ecuación ok bueno entonces solo sustituimos en la ecuación en la fórmula que la voy a copiar de nuevo en la fórmula punto pendiente bien vamos a sustituir los valores sería entonces Y Y menos me voy a tomar cualquier punto cualquier punto va a funcionar en este caso voy a tomar A tomamos el punto A tomamos el punto A entonces sería Y menos positivo 1 igual a 2 que es la ecuación de la recta por X menos el valor de Y en el punto A es 3 y ahí está miren en el punto A Y1 vale 1 y Y1 vale 1 y X1 vale 3 la pendiente vale 2 porque ya la habíamos encontrado anteriormente resultado anterior anterior entonces la ecuación de la recta solo implica simplificar aquí ya esto nos quedaría Y igual a 2X menos 6 más el 1 que voy a pasar de restar a sumar miren multiplico el 2 por X 2 por 3 y paso el 1 a sumar entonces la ecuación nos queda la ecuación de la recta nos queda Y igual a 2X menos 5 y miren la pendiente sigue siendo igual a 2 obsérvese aquí el valor que va a la par de la variable aclarando el valor que va a la par de la variable le llamamos pendiente y en este caso era el número 2 y es sigue siendo el número 2 y y a la la amen y la